La última buena noticia hoy en día es que este producto está triunfando demasiado bien. Es un producto que funciona con limán de neodimio. Con solo aplicarlo sobre la mesa se queda asegurado. Hacemos mesas prefabricadas con una base de metal. Permite que el vaso se quede siempre en su sitio. Un posavasos que se aplica sobre cualquier superficie, y hace que cualquier superficie del barco esté completamente compatible con nuestras copas. Todas las copas, no solo estas. Y también tenemos sistemas de almacenaje, como por ejemplo lo veis aquí arriba. ¿Vale? Aquí es que te explicas el vaso simplemente. Colocarlo, lo lavas, cojas, se seca y se queda ahí en su sitio. ¿Vale? Pero no es aplicable para un barco, sino para cualquier negocio que quieras. Mira a mí, hola. ¿Vale? Es así de fácil todo. Gracias.